Vale, vale, perfecto. Pues, buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir otra vez a estas sesiones que hacemos los viernes para compartir un poco de lo que nosotros sabemos de las tecnologías de Microsoft y poder acercároslas a vosotros y que las utilicéis y las exprimáis lo máximo posible. Vale, vale. Hoy vamos a dedicar este ratito a Microsoft Intune que seguro que si no lo conocéis muchos de vosotros por lo menos habéis escuchado hablar de él y nada, la intención de esta charla de hoy es acercaros un poco a esta tecnología, que sepáis lo que hace, qué ventajas puede ofreceros y cómo poder integrarla y cuál es un poco el alcance que puede llegar a tener vuestra infraestructura. Y vamos a echarle un vistazo a la agenda, ¿vale? Y los pasos que vamos a seguir para ver esta tecnología, ¿vale? En primer lugar vamos a pegarle un repaso a qué es, ¿de acuerdo? Vamos a intentar entender cómo nos ayuda esta tecnología también a través de las ventajas que nos ofrece. También, por supuesto, el licenciamiento que necesitamos de él. La integración tanto con Microsoft, con elementos de Microsoft y con elementos de terceros, ¿vale? Que también pueden llegar a ser muy importantes en nuestra infraestructura. La forma que tenemos de administrar el Intune de cara a los dispositivos, a los usuarios, qué herramientas utilizamos para tenerlo todo bien administrado y de la forma más cómoda posible. Y la protección sobre nuestra propia infraestructura que podemos utilizar con esta herramienta, ¿de acuerdo? La protección de datos, de los usuarios, de dispositivos. Vamos a pegarle un repaso también a estos aspectos, ¿vale? Pues vamos a empezar con qué es Microsoft Intune, ¿de acuerdo? Es una solución administrada, ¿de acuerdo? Microsoft Intune es una solución administrada basada en la nube, ¿de acuerdo? Y la administración de esta solución se basa en puntos de conexión, ¿de acuerdo? Lo que hace es administrar el acceso de los usuarios y nos simplifica también la administración de dispositivos, ¿de acuerdo? De dispositivos y las aplicaciones de esos dispositivos. En los que dentro de esos dispositivos, pues incluimos dispositivos móviles, equipos de escritorio y puntos de conexión virtuales, ¿de acuerdo? Es un servicio que está basado en la nube, como hemos dicho, y el punto clave o lo que más nos puede llegar a… el punto más… que potencia más esta tecnología es la productividad que nos puede llegar a ofrecer, ¿de acuerdo? Mientras que además mantiene protegido en un alto grado nuestros datos corporativos. Y todo esto lo hace, pues, utilizando la administración, tanto de aplicaciones como de dispositivos móviles, ¿de acuerdo? Es la productividad que nos ofrece, es el punto más fuerte de esta herramienta, ¿de acuerdo? Nos permite ejecutar un montón de directivas, nos permite un montón de configuraciones y un montón de administraciones, todo ello unificado, de cara a tanto a los usuarios como a los dispositivos, como a los datos corporativos. ¿De acuerdo? Como dato importante en este esquema que estamos viendo ahora, un poco genérico de todo lo que contempla Microsoft Intune, por donde pasen los datos, aquí está ligado. Ligado, es importante tener claro que está estrechamente integrado con Azure Active Directory, ¿de acuerdo? Principalmente para el control de entidades y del acceso, ¿vale? Para eso es esa integración con Active Directory. Y también está integrado muy finamente con Azure Information Protection para no solo el tema de las identidades y acceso por parte de Active Directory, sino también para la parte de la protección de los datos, ¿de acuerdo? En el siguiente diagrama lo que podemos ver es cómo interactúa Intune con otros componentes, ¿de acuerdo? Tanto en infraestructura local como en infraestructura cloud, ¿vale? En infraestructura on-premise y en cloud. Y podemos ver un poco el diagrama y un ejemplo de cómo podría ser nuestra configuración con Intune, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado la parte de nuestro AD, que tenemos un premise y está sincronizada con un Active Directory, ¿de acuerdo? Con un Azure Active Directory y esa Active Directory, como hemos dicho, está estrechamente ligado con el Intune, lo cual nos permite una gestión centralizada y cómoda a través de la consola de administración de todos los dispositivos, de todos los móviles, de los datos, de la parte de Microsoft 365, de la parte on-premise. Entonces, es una ventaja muy importante, ¿vale? Con Intune, entre otras cosas, podemos hacer varias acciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos administrar los dispositivos móviles y equipos que utilice el personal para tener acceso a los datos de la empresa, ¿de acuerdo? Eso es tanto el móvil como el ordenador, como incluso el ordenador que tengamos en casa, si es necesario, también se puede administrar. El móvil personal es una de las ventajas que tenemos también. Incluso podríamos llegar a administrar las aplicaciones móviles que se utilizan en los dispositivos personales, ¿de acuerdo? También podemos proteger la información de nuestra empresa, pues ayudando a controlar la manera en la que nuestro personal, por así decirlo, tiene acceso a esa información, ¿de acuerdo? Y a esos datos y la forma en la que la comparte. Entonces, al tener control sobre la forma en la que se tiene acceso a esos datos, nos facilita mucho la securización y la administración del entorno, ¿de acuerdo? Tanto de dispositivos usuarios como de la información. Y podemos asegurarnos también de que los dispositivos y aplicaciones cumplen con los requisitos de seguridad que tengamos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Porque siempre hay gran diversidad de requisitos de seguridad dependiendo de nuestra infraestructura. Más laxos, más estrictos. Más complejos, más profundos. Entonces, podemos hacernos una camisa medida que se ajuste a nuestra empresa, ¿de acuerdo? A nuestras directivas de seguridad, a lo que necesite nuestra empresa en términos de securización del entorno, ¿de acuerdo? A través de directivas, a través de cómo gestionamos los datos, cómo se conectan los usuarios. Tiene mucho juego en ese aspecto, ¿de acuerdo? Es uno de los puntos fuertes también que tiene, pues, el intium, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar directamente a las ventajas, ¿de acuerdo? A qué es lo que nos ofrece, qué ventajas nos ofrece esta tecnología. Vamos a ir viéndolo por pequeñas partes, ¿de acuerdo? Porque son muchas las ventajas o los puntos que podemos explotar y lo que nos ofrece esta herramienta en nuestra infraestructura, ¿de acuerdo? Una de las principales que ya hemos comentado un poquito por encima, ¿de acuerdo? Es que podemos administrar los usuarios y los dispositivos, ya sean los dispositivos de nuestra empresa, es decir, el móvil de empresa corporativo o los móviles personales, ¿de acuerdo? Porque muchas veces, pues, si no se dispone de teléfono de empresa o hay cualquier complicación, cualquier retraso con la entrega del dispositivo de empresa, pues, se ha perdido y tardamos tiempo en reponer el dispositivo móvil o cualquier situación que se pueda dar porque estas cosas siempre pasan. Entonces, tenemos la ventaja de que podemos jugar con los dispositivos personales de los usuarios, ¿de acuerdo? Podemos utilizarlos e integrarlos con Intune y que formen parte de nuestra infraestructura de una forma medida, por supuesto, porque es un teléfono personal, pero es un puntazo el hecho de que podamos utilizarlo en ambos tipos de dispositivos, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta que es una ventaja que admite dispositivos Android y admite dispositivos también a ellos, ¿de acuerdo? Admite iPad, admite también MacOS y también admite Windows, ¿de acuerdo? Es una gran ventaja que, independientemente del sistema operativo, del tipo de teléfono móvil que tengamos para nuestros empleados o los suyos personales, podamos administrarlos independientemente de todo esto en la misma herramienta, ¿de acuerdo? Y también podemos utilizar los dispositivos, ¿de acuerdo? Tanto personales como corporativos para acceder de forma segura en base a las directivas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a echar un vistazo un poco más adelante al tema de las directivas, ¿vale? Después de ver el licenciamiento, ¿vale? Que es una parte muy importante de este servicio, ¿vale? Básicamente lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo son las licencias que nos ofrecen compatibilidad con Intune, ¿de acuerdo? Tanto la parte de Microsoft 365 como la de 3, la de 5, F1, F3, la Education A3 y la de 5, ambas también llevan Intune incluido. La Business Premium también es compatible con Intune, o sea, lo lleva incluido. La Microsoft 365 Administraciones Públicas G5 y G3 también lo llevan, ¿de acuerdo? For Education también lo lleva. Y por la parte de Enterprise Mobility, tanto la Security A3 como la de 5 incluyen Intune, ¿de acuerdo? Si el licenciamiento que tenemos no está dentro de estas tablas, no lleva incluido Intune, ¿de acuerdo? Independientemente de este licenciamiento que lleva incluido Intune, ¿de acuerdo? La suscripción a Microsoft Intune, tanto para usuarios como para dispositivos, está disponible de forma independiente, ¿de acuerdo? Además de todo esto que hemos comentado, se puede obtener de forma independiente, ¿vale? Hay una suscripción de Intune solo para dispositivos también que permite gestionar muchas cosas más específicas, ¿de acuerdo? Sin tener que pasar por licenciamiento de usuarios o si no disponemos de ningún tipo de licenciamiento que tenemos aquí en las tablas, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué podemos gestionar con ese licenciamiento de dispositivos? Pues podemos gestionar kioscos, dispositivos dedicados, dispositivos de salas telefónicas, todo el tema IoT y otros dispositivos de un solo uso que no requieran características de seguridad o que no requieran administración basadas en usuario, ¿de acuerdo? En el usuario. El tema de licenciamiento que hemos comentado antes, ¿vale? Es muy importante tener claro que si no está aquí la licencia que tengáis de cada Microsoft o Mobility no incluye Intune, ¿vale? La licencia adecuada, ¿vale? De Intune es necesaria si un usuario o dispositivo se beneficia de forma directa o indirecta, ¿de acuerdo? Esto es importante, indirectamente del servicio de Microsoft Intune, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un servicio que pasa a través de una API de Microsoft, ahí también necesitaríamos el Intune, ¿vale? Si el dispositivo usuario se beneficia de eso, pasa por esa parte, también necesitaríamos el Intune, ¿de acuerdo? Tanto directa como indirectamente, ¿de acuerdo? Es muy importante esa parte, ¿vale? Y ahora vamos a continuar un poco con las ventajas que nos ofrece el software, ¿vale? El servicio de Intune, ¿vale? Uno de los puntos fuertes que también tiene, ya hemos comentado que nos permite una gran productividad, nos permite una administración centralizada más fácil, el tema de los dispositivos personales y corporativos. Y otra de las grandes ventajas que tenemos es que simplifica la administración también de aplicaciones, ¿de acuerdo? No solo de usuarios y dispositivos, porque lo que hace es generar una experiencia de aplicación integrada, ¿vale? Lo que hace es incluir la implementación, las actualizaciones y las eliminaciones de aplicaciones dentro de la administración. ¿De acuerdo? Podemos realizar todas esas acciones de cara también a las aplicaciones, ¿de acuerdo? Es decir, que no solo estamos limitados a la administración de usuarios y dispositivos, sino que tenemos también mucha mano para poder gestionar el tema de las aplicaciones, tanto para usuarios como para dispositivos. ¿De acuerdo? Podemos conectar también y distribuir aplicaciones desde tiendas de aplicaciones privadas, ¿vale? Podemos habilitar tanto aplicaciones de 365 como implementar aplicaciones de Win32, ¿vale? Podemos también crear directivas de protección de aplicaciones, ¿de acuerdo? Y administrar el acceso a las aplicaciones y a los datos, ¿vale? Es decir, podemos también poner barreras a quién accede a qué aplicaciones y a qué datos de qué aplicaciones, ¿vale? Eso nos aporta un valor muy grande a la hora de administrar no solo usuarios y dispositivos, sino también aplicaciones, ¿de acuerdo? El tema que comentábamos antes, directivas, ¿vale? No solo podemos aplicar directivas, sino que además podemos automatizar esas directivas, ¿vale? Podemos automatizar esas directivas que aplicamos tanto a aplicaciones como en parámetros de seguridad, como en configuración de dispositivos, como en acceso condicional, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y muchas otras cosas. Las directivas nos ofrecen un gran abanico de personalización a la hora de automatizar un montón de cosas, ¿vale? Es muy interesante, sobre todo el tema de las aplicaciones y la configuración de los dispositivos, ¿vale? Podemos configurar las aplicaciones que queramos directamente por directivas para no tener que generar todo el rato perfiles distintos de aplicaciones por usuarios o dispositivos, sino que podemos automatizar todo ese proceso, ¿vale? Y una vez que tengamos nuestras directivas listas, configuradas y aplicadas, ¿de acuerdo? Esto nos permite implementar directivas en grupos de usuarios y en grupos de dispositivos, ¿vale? Para recibir estas directivas, los usuarios lo único que necesitan es acceso a Internet, ¿de acuerdo? No necesitan nada más para aplicar estas directivas. Eso también es una ventaja importante. Otro punto que nos va a ahorrar problemas, trabajo y tiempo es el self-service, ¿vale? Es decir, que los usuarios pueden utilizar la característica o el parámetro de autoservicio de la aplicación de portal de empresa para hacer determinadas acciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso a nosotros nos va a quitar un montón de solicitudes, de tiempo y de incidencias que el propio usuario va a ser capaz de solucionar por sí mismo a través de esta característica de autoservicio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a través de la aplicación del portal de empresa podrían los usuarios, pues, la contraseña, restablecerla, ¿de acuerdo? ¿Cuántas solicitudes nos pueden llegar de este tipo de cosas? Pues, un tema menos, ¿de acuerdo? Gracias al self-service pueden restablecer su propio pin, su contraseña y también pueden instalar las aplicaciones que nosotros hayamos previamente configurado que se puedan instalar. Pueden unirse a grupos y pueden hacer un montón de cosas más gracias al self-service, ¿de acuerdo? Todo dentro de las políticas que hayamos establecido. Entonces, es un punto también muy cómodo y que nos ofrece mucha ventaja a la hora de gestionar este tipo de solicitudes, tanto de contraseñas como de aplicaciones, por parte del self-service, porque ya no tenemos que dedicar recursos a personas que estén pendientes de restablecer contraseñas, de instalar aplicaciones. Entonces, ese filtro nos va a ayudar a quitar mucha parte de ese trabajo, ¿de acuerdo? También, por supuesto, podemos personalizar la aplicación del portal de empresa según lo que nosotros consideremos y necesitemos, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, si nos llegan muchas solicitudes de reseteos, pues mira, lo configuramos para que se puedan resetear la contraseña. Si nos llegan muchas solicitudes para validar el acceso a determinados grupos, pues ponemos que desde el self-service lo configuramos para que ellos mismos puedan gestionarse el acceso a esos grupos, ¿de acuerdo? La siguiente ventaja que nos ofrece el Intium es que se puede integrar con muchos servicios de defensa, ¿de acuerdo? Se puede integrar, por ejemplo, con el servicio de defensa contra amenazas móviles. Entre ellos, entre estos servicios de defensa, se encuentra el Microsoft Defender para Endpoint, ¿de acuerdo? Y para servicios de terceros asociados. Esto es un valor añadido muy importante de cara a la seguridad, pues porque nos permite integrar el servicio con muchos parámetros de seguridad, ¿de acuerdo? Con estos servicios lo que hacemos es poner el foco en la seguridad de los puntos de conexión, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos permite también generar directivas que hemos visto antes que tienen mucho juego, que puedan responder a amenazas, ¿de acuerdo? Es un valor muy grande. Ahora, a continuación, vamos a ver un ejemplo muy claro y muy sencillo de una de estas políticas que respondan ante amenazas, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, también podemos realizar análisis de riesgos en tiempo real y también podemos automatizar la corrección, ¿de acuerdo? De esas amenazas. Un ejemplo muy claro que vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, que hayamos detectado a través del defendero de cualquiera mente de seguridad que tengamos haciendo filtro, un malware en el dispositivo de un usuario, ¿de acuerdo? Pues cuando el dispositivo se considera infectado por la solución de Mobile Threat Defense, ¿de acuerdo? Lo que hace es bloquearlo, ¿vale? Nos llega esa alerta de amenaza del móvil y se bloquea, ¿vale? Se bloquea y se bloquea el acceso al correo electrónico, se bloquean las aplicaciones administradas y se bloquean los accesos a los recursos protegidos de nuestra empresa, ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí, el Exchange, el SharePoint, lo que tengamos. Entonces, todo esto lo podemos configurar y automatizar. Es un valor importante de cara, de nuevo, a quitarnos este tipo de trabajo. A ver, siempre que se den estos casos, pues siempre estamos, le echamos un vistazo por si acaso. Pero el hecho de que tengamos una regla automatizada que directamente bloquee el dispositivo, si se detecta el malware y no le permita ningún tipo de acceso a la organización o a los datos de la organización hasta que no se resuelva esa incidencia de malware o detección de malware, es un valor muy grande de cara a la seguridad, ¿de acuerdo? En la siguiente diapositiva vemos que cuando se soluciona el acceso, se restaura el… Perdón, cuando se soluciona el problema de malware o la infiltración de malware en el dispositivo, se restaura el acceso, ¿de acuerdo? Podemos automatizarlo también el proceso, por ejemplo, que se formatee, que se elimine la aplicación que consideremos malware. Es automatizar ese proceso para nosotros. Tiene un valor muy grande, sobre todo para la parte de IT. Y el hecho de poder automatizar este tipo de cosas, pues es todo lo que podamos automatizar, como siempre, es nuestro mantra. Y aparte de las ventajas que hemos estado viendo, y ya os he comentado que la administración es un punto muy interesante y muy positivo, el hecho de que podamos acceder a la administración basada en una web es un puntazo, ¿de acuerdo? Porque podemos incluir los informes controlados por datos, ¿vale? Entonces, los administradores podemos iniciar sesión en el centro de administración de endpoint, bueno, del Endpoint Manager, ¿de acuerdo? Desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, ¿vale? Entonces, nos permite también acceder y revisar los estados, las alertas que nos puedan seguir saliendo en nuestra infra, en caso de, por ejemplo, en el caso anterior, desde cualquier lado, ¿de acuerdo? Entonces, si desde cualquier dispositivo lo único que necesitamos es tener acceso a Internet. Una vez vista la parte de las ventajas, lo siguiente que vamos a ver es la integración, ¿vale? Vamos a empezar con la integración con elementos de Microsoft, ¿vale? Con elementos nativos del propio Microsoft. Hay unos cuantos y son realmente interesantes. Vamos a empezar con el Microsoft Endpoint Manager, ¿de acuerdo? Básicamente, lo que nos permite el Endpoint Manager es atravesar o acceder a través del Configuration Manager, ¿vale? Y esto está dedicado o pensado para la administración de Endpoints locales y de Windows Server, ¿de acuerdo? Lo que nos permite configurar y usar Intune juntos en este tipo de escenarios de administración conjunta, ¿vale? Y también podemos utilizar la asociación de inquilinos o podemos utilizar ambas, ¿vale? Entonces, es un punto muy importante. En el tema de la administración de puntos de endpoint locales y de Windows Server, también hay que tener en cuenta que está incluida la implementación de actualizaciones de software y de administración de centros de datos, ¿vale? El tema de las actualizaciones está interesante también. Y con estas opciones que hemos comentado, lo que obtenemos primordialmente es las ventajas del centro de administración, ¿de acuerdo? Del Configuration Manager, a través de, basado en web, ya hemos visto antes. Y podemos usar también otras características, ¿de acuerdo? Disponibles dentro de la cloud de Intune o en Intune a través de este Manager, ¿de acuerdo? Entonces, es un valor, de nuevo, también muy importante y muy útil, ¿vale? El siguiente punto que vamos a ver es el Windows Autopilot, ¿de acuerdo? Y el Windows Autopilot se utiliza para la implementación y el aprovisionamiento, ¿vale? Es sobre todo para el tema de sistemas operativos, ¿vale? Con el Autopilot lo que podemos hacer es aprovisionar, de nuevo, implementación, aprovisionamiento, a previsionar dispositivos nuevos, ¿de acuerdo? Y enviar estos dispositivos directamente a los usuarios, ¿vale? Desde un OEM o desde un proveedor de dispositivos, lo cual significa que ahorramos mucho tiempo en configuración de dispositivos, ¿vale? Porque podemos directamente dar un equipo totalmente configurado, ¿vale? En el caso de dispositivos existentes, podemos volver a crear una imagen dentro de esos dispositivos para usar el Autopilot, ¿de acuerdo? Y una vez que tengamos esa imagen, podemos implementar la versión más reciente de Windows, ¿vale? Entonces, está muy bien el hecho de que podamos mandar directamente el usuario configurado, ya si es un usuario, un dispositivo que vaya directamente desde OEM o un equipo ya existente, ¿de acuerdo? También tenemos el siguiente punto que es el análisis de puntos de conexión, ¿vale? Y esto está pensado para la visibilidad, ¿de acuerdo? Y la generación de informes sobre la experiencia del usuario final, ¿vale? Aquí, en esta parte de informes de experiencia, pues incluimos tanto el rendimiento como la fiabilidad o la confiabilidad del dispositivo, ¿vale? Son informes que nos van a resultar útiles a la hora de auditar nuestra infraestructura, tanto a nivel de rendimiento y la experiencia que está teniendo el usuario final, como con la confiabilidad del dispositivo, ¿de acuerdo? El nivel de solidez que tenemos en nuestros parámetros de seguridad o de configuración sobre nuestro dispositivo, ¿de acuerdo? También podemos utilizar el análisis de puntos para identificar directivas o problemas de hardware que arrelenticen dispositivos, ¿de acuerdo? Directivas que no resulten tan productivas como esperábamos o que no nos faciliten tanto el trabajo como pensábamos que nos lo iban a facilitar y también, por supuesto, problemas con hardware que puedan llegar a tener los dispositivos que puedan llegar a suponer un problema para la productividad del usuario, ¿de acuerdo? Y también obtenemos de este análisis instrucciones, ¿de acuerdo? Instrucciones que nos ayudan a mejorar proactivamente tanto la experiencia del usuario como la del propio administrador y reducir los vales o los tickets o las solicitudes que lleguen al soporte, ¿de acuerdo? Entonces, mejoramos ambas partes. Esas instrucciones, recomendaciones, pues lo que nos ayudan es prácticamente a mejorar tanto experiencia del usuario final como experiencia del soporte técnico. Cuanto mejor y más productiva sea la experiencia del usuario final, menos tickets, solicitudes, va a recibir nuestro departamento técnico, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, también la integración con Microsoft 365, ¿de acuerdo? Es absolutamente compatible para todas las aplicaciones de la suite de Office 365 como cabría esperar lo cual, pues, es también un puntazo, pero, digamos, que es un puntazo que era evidente, quiero decir, es absolutamente compatible como no podría ser de otra forma con esta parte de 365, ¿de acuerdo? Podemos aplicar todo tipo de aplicaciones, tanto en usuarios como dispositivos en nuestra organización, ¿de acuerdo? Y todo esto podemos implementarlo cuando los usuarios inician sesión por primera vez, ¿vale? En los dispositivos. Entonces, es un punto que nos ayuda también a la hora de la productividad. Bueno, aquí imagino que no os estoy contando nada nuevo, ni no es un punto tan interesante como todos los demás, porque, evidentemente, considerábamos ya la opción de que fuese absolutamente compatible con la suite de programas de 365. El siguiente punto que vamos a ver es el Microsoft Defender para Endpoint, ¿vale? Esto es lo que nos ayuda, la integración con el Microsoft Defender, perdón, con el Microsoft Defender, lo que nos hace es ayudarnos a prevenir, a detectar y a investigar posibles amenazas, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, también a responder. En esta parte de Intune lo que podemos hacer es crear una conexión de servicio a servicio entre Intune y Microsoft Defender para Endpoint, ¿vale? Y que una vez estén conectados, podemos crear directivas que examinen lo que nosotros consideremos, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, que examinen archivos, que intenten detectar amenazas y, por supuesto, que nos informen de los niveles de amenazas que haya detectado el Microsoft Defender for Endpoint para corregirlas, ¿de acuerdo? También podemos, por supuesto, crear directivas de cumplimiento que establezcan un nivel de riesgo permitido, ¿de acuerdo? Podemos poner el límite de riesgo de peligro de nuestra laxitud con las normativas y directivas de seguridad. Podemos ajustarlo a nuestro criterio, a nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Y cuando combinamos, por ejemplo, el Condicional Access, el acceso condicional, podemos bloquear el acceso a recursos de la organización, ¿de acuerdo? Esto para dispositivos que no sean compatibles, ¿vale? Podemos también utilizar esa baza para securizar aún más nuestro entorno, ¿vale? El siguiente punto que vamos a ver de integración con Microsoft es la revisión automática de Windows, ¿vale? El Windows Auto Patch. Para esta aplicación, ¿de acuerdo? De revisiones automáticas de Windows, de aplicaciones de 365, de Edge y de Teams, lo que nos hace básicamente es proporcionarnos a los usuarios, a nuestros usuarios, las herramientas de productividad más recientes a través de las actualizaciones correspondientes, ¿de acuerdo? Lo que hace es minimizar la infraestructura local y nos ayuda a liberar a nuestros administradores, a nuestro departamento técnico, pues para que no tengan que estar tan encima de este tipo de cosas, ¿de acuerdo? De nuevo, otro punto importante de cara tanto a la productividad no solo de los usuarios, sino como nuestro propio departamento técnico, es liberarlos ofreciendo la mayor cantidad de funcionalidades posibles a los usuarios de forma automatizada, ¿de acuerdo? Ya sea el self-service que hemos visto antes de cara a las aplicaciones, como las propias actualizaciones de software de sus dispositivos. Entonces, de nuevo, lo que hacemos es liberarnos cada vez más de labores que no requieran de nuestro tiempo y supervisión para realizarse. Entonces, es un valor que nos aporta también esta herramienta, ¿vale? El Windows Auto Patch, ¿de acuerdo? De Microsoft, lo que hace es usar Intune para administrar las aplicaciones de revisiones, ¿vale? Para dispositivos que ya estén inscritos de forma conjunta, ¿de acuerdo? Con el Configuration Manager, ¿vale? Es decir, combinamos el Intune con la parte del Configuration Manager. Entonces, eso nos permite todo lo que hemos comentado ahora mismo de cara a las aplicaciones, las aplicaciones no, perdón, las actualizaciones automáticas. Y ahora vamos a ir con la parte de integración a terceros, ¿vale? Es decir, hemos visto la integración con herramientas nativas de Microsoft, con la propia tecnología de Microsoft. Esto no significa, ni mucho menos, que no tenga compatibilidad o que no nos permita en gran medida integrar herramientas de terceros, ¿de acuerdo? Y esto, por ejemplo, puede ser la Google Play Store, ¿de acuerdo? El Google Play. Desde el centro de administración, es decir, desde el Endpoint Manager, podemos facilitar la conexión a diferentes servicios de terceros, ¿vale? O de asociados, entre ellos el Google Play, por ejemplo. Entonces, lo que podemos hacer es que al conectarse a la cuenta de Google Play administrada, por supuesto, los administradores puedan acceder a la tienda privada de su organización, ¿de acuerdo? Y podemos implementar aplicaciones en los dispositivos, ¿de acuerdo? Podemos acotar qué es lo que queremos que se descargue desde la Google Play. Entonces, eso también nos interesa mucho porque no solo vamos a trabajar, evidentemente, con herramientas integradas de Microsoft, sino que en la mayoría de casos, en dispositivos móviles, tengamos que descargar de terceros. Vamos, en el 99% de los casos, pues seguro que descargamos el WhatsApp, que descargamos cualquier otra cosa que no esté contemplada dentro de las herramientas de Microsoft, ¿de acuerdo? Entonces, el Google Play es un puntazo en este punto, ¿vale? Que podemos administrarlo también. De cara al Google Play ya hemos visto que es totalmente compatible y ahora vamos a ver el tema de los tokens y de los certificados de Apple, ¿de acuerdo? Porque sí, también podemos administrarlos con el Intune, ¿de acuerdo? Básicamente, cuando agregamos los tokens y los certificados de Apple, los dispositivos iOS o Mac pueden inscribirse en Intune y recibir las mismas directivas que tengamos aplicadas para todos los demás dispositivos desde Intune, ¿de acuerdo? Son totalmente susceptibles de ser administrados bajo Intune, ¿de acuerdo? Podemos acceder también a las licencias de aplicaciones, de nuevo de iOS y MacOS, adquiridas por volumen e implementar estas aplicaciones en los dispositivos, ¿vale? El licenciamiento de las aplicaciones también es susceptible de ser administrado por el Intune, ¿de acuerdo? Y para terminar con la parte de integración con terceros, tenemos el TeamViewer, ¿de acuerdo? Es muy importante porque el TeamViewer lo que nos permite es dar soporte de forma reponta a nuestros dispositivos. Ya hemos visto que podemos despejar de muchas solicitudes o trabajo a través de automatizaciones a nuestro departamento técnico, pero en caso de ser necesario soporte, podemos utilizar el TeamViewer, ¿de acuerdo? Es totalmente integrable y administrable con el Intune, ¿de acuerdo? Al conectarse, por ejemplo, a la cuenta de TeamViewer. Y esto es lo que nos permite, entre, bueno, esto, todas estas herramientas de terceros que hemos estado viendo, lo que nos permite a nosotros a través de Intune es proporcionar a los administradores acceso simplificado a servicios, ¿de acuerdo? Y aplicaciones de terceros, ¿vale? Podemos administrar cientos y cientos de aplicaciones de terceros. Hay una gran, gran, gran variedad de todo esto de software de terceros. También podemos, quiero decir, también admite y podemos administrar aplicaciones de tiendas comerciales públicas y de aplicaciones de línea de negocio, ¿vale? También, por supuesto, podemos administrar e incluir en estas funcionalidades las aplicaciones privadas, ¿vale? Privadas que no estén en la tienda pública. Esto también lo podemos hacer. Y, por supuesto, también aplicaciones personalizadas, ¿de acuerdo? Amba, ambos tipos de aplicaciones, como las privadas como las personalizadas, son viables de incorporar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pegar un breve repaso a la administración, ¿de acuerdo?, de Intune, ¿vale? Esta parte es un poco quizá la más densa, así que vamos a intentar pasar de ella de una forma un poco más ágil o liviana, ¿de acuerdo? Todos los dispositivos que sean propiedad de la organización y se escriban en Intune, ¿de acuerdo?, para la administración MDM, hay que tener en cuenta que este tipo de administración se centra en el dispositivo, ¿de acuerdo? Por lo que las características del dispositivo se configuran, se administran en función de quien las necesite, ¿de acuerdo? Porque esto funciona en base al dispositivo, tenemos el MDM y el MAM, ¿vale? El MDM, el principal foco lo hace en dispositivos. Un ejemplo de esto es que podemos configurar un dispositivo para que permita el acceso a Wi-Fi, por ejemplo, pero solo si el usuario que ha iniciado sesión es una cuenta de la organización, ¿vale? Entonces, de esa forma podríamos aplicar esa directiva, ¿vale? Cuando los dispositivos se inscriben, se registran, podemos simplemente implementar directivas durante el proceso de inscripción, ¿vale? Podemos escoger directivas, escogemos en ese dispositivo que estamos registrando, que estamos inscribiendo en nuestro dominio, ¿de acuerdo? Cuando se implementa la inscripción, cuando se termina, el dispositivo ya queda listo, ¿de acuerdo? Porque ya está bajo las normas de nuestra organización, ¿de acuerdo? En la diapositiva que estamos viendo ahora vamos a ver más claramente la diferencia entre MDM y MM, ¿vale? El MDM, como hemos dicho, está dentro del dispositivo y ahora vamos a la parte del MAM, ¿vale? El MAM está más centrado en el usuario, como os he dicho, una parte está en el dispositivo, pues esta es la parte del usuario, ¿de acuerdo? Por lo que los datos de las aplicaciones están más protegidos independientemente del dispositivo que se use para acceder a esos datos, ¿de acuerdo? Se centra en aplicaciones, por eso está incluido el acceso seguro a las aplicaciones y a la protección de datos, ¿vale? Es el punto fuerte de esta parte. Con el MAM, ¿qué podemos hacer con el MAM? Pues podemos, por ejemplo, publicar aplicaciones para los usuarios, determinadas aplicaciones. Podemos configurar las aplicaciones y configurarlas también para que se actualicen automáticamente. Es decir, que si una aplicación requiere de actualización, no tenemos que estar permitiendo constantemente esa actualización de aplicación, sino que podemos autorizar directamente que la aplicación, esa aplicación tiene permisos para actualizarse cuando sea necesario y lo automáticamente, ¿de acuerdo? Más allá de esto, también podemos ver informes de datos que se centren en el inventario de aplicaciones y en el uso que se le está dando a esas aplicaciones, ¿vale? Si hace falta eliminar o añadir determinadas aplicaciones, ¿de acuerdo? También podemos usar el MDM y el MAM juntos, ¿vale? Es un valor muy importante. Es una ventaja el hecho de poder utilizarlos conjuntamente, porque, por ejemplo, si los dispositivos están inscritos y hay aplicaciones que necesitan seguridad adicional, podemos utilizar las directivas de protección de aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, es un punto muy importante de la administración del Intium, ¿de acuerdo? Tenemos la parte centrada en dispositivos y la parte centrada en aplicaciones, ¿vale? El MDM para dispositivos y el MAM para aplicaciones. Y para terminar, vamos a echar un breve vistazo a la protección que nos ofrece el Intium, ¿de acuerdo? Porque con el Intium podemos proteger nuestros datos, ¿de acuerdo? Podemos proteger los datos de los dispositivos que tengamos administrados. Con esto quiero decir, con dispositivos administrados, es decir, todos los dispositivos que tengamos registrados o inscritos en Intium, ¿de acuerdo? Y podemos proteger los dispositivos también no administrados, es decir, que no tengamos inscritos en Intium. Esto lo podemos hacer porque Intium aísla los datos de la organización de los datos personales, ¿de acuerdo? Los separamos y los aislamos. La idea de esto es proteger la información de la empresa controlando, como hemos dicho al principio, la forma en la que los usuarios acceden a nuestros datos, a los datos corporativos, ¿de acuerdo? En el caso de los dispositivos que son corporativos, propiedad de la organización, requiere tener el control total sobre los dispositivos, ¿de acuerdo? Especialmente sobre la seguridad. Y cuando los dispositivos se inscriben, como ya hemos dicho antes, por ejemplo, en la parte de administración, reciben las reglas de seguridad y configuración y también las directivas, ¿de acuerdo? Porque según lo vamos registrando, podemos ir poniendo las directivas que queremos que apliquen a esos dispositivos o a ese dispositivo que estamos registrando y configurando, ¿de acuerdo? En los dispositivos que estén inscritos en Intium, podemos, por ejemplo, crear e implementar directivas que configuren opciones de seguridad. ¿Esto qué significa? Que podemos establecer requisitos de contraseña, entre otras cosas, ¿vale? Podemos también implementar certificados si consideramos que es necesario para securizar. Podemos utilizar servicios de defensa contra amenazas móviles, ¿de acuerdo? Para examinar los dispositivos, detectar las amenazas y corregirlas también, por supuesto, siempre el paso final, corregirlo todo. Y podemos también ver los datos e informes que miden el cumplimiento, ¿de acuerdo? Que miden el cumplimiento que tengamos establecido con la configuración y seguridad de las reglas, ¿vale? Todo esto estamos hablando de dispositivos inscritos y registrados, ¿vale? También podemos utilizar el acceso condicional y también podemos, muy importante, que seguro que se ha dado la situación que creo que no he comentado hasta ahora, podemos quitar los datos de nuestra organización si un dispositivo se pierde o es robado, ¿de acuerdo? Estoy seguro que en más de una ocasión se nos ha perdido en alguna situación el móvil de empresa, el portátil de empresa, siempre terminan dándose estas situaciones antes o después. Entonces es muy importante tener este salvavidas, por ejemplo, si no tenemos el build locker habilitado en nuestro portátil corporativo, pues poder borrar toda la información que tengamos de nuestra empresa, ¿vale? Es un puntazo el hecho de poder hacerlo remotamente en cuanto se nos dé el aviso de robo o pérdida de dispositivo, ¿vale? En el tema, en el caso de los dispositivos personales, ¿vale? Es posible que los usuarios no quieran que sus administradores, que el departamento técnico, tenga el control total, ¿de acuerdo? Antes hemos comentado que sí que es verdad que era un puntazo que pudiésemos utilizar el Intune en dispositivos personales, pero también es verdad que podemos encontrarnos esta situación absolutamente normal y comprensible. Entonces, para admitir este tipo de situaciones de entorno de trabajo híbrido, podemos dar opciones, ¿de acuerdo? Podemos dar determinadas opciones a los usuarios que no sean tan drásticas como el control total del dispositivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los usuarios que inscriban sus dispositivos personales, si quieren tener acceso completo a los recursos de la organización o si solo quieren, por ejemplo, tener acceso al Outlook o al Teams, que es una cosa muy frecuente en el dispositivo personal, si no tenemos el móvil corporativo, nos ponemos el Outlook y el Teams, los que no apreciamos el disfrute de los fines de semana, pues podemos utilizar directivas de protección a esos datos, a esas aplicaciones que, por ejemplo, requieran MFA, ¿vale? Entonces, securizamos el uso de nuestra información, de nuestras aplicaciones corporativas a través del MFA, ¿de acuerdo? Todo esto hemos dicho que era de dispositivos inscritos o registrados en Intium, ¿vale? En los dispositivos que utilizan, que usan la administración de aplicaciones, ¿vale? Lo que podemos hacer también es un abanico muy amplio, ¿vale? Para tener, esto ya es la última parte, ya terminamos. Podemos utilizar, por ejemplo, como hemos dicho, los servicios de defensa contra amenazas móviles para proteger datos y demás. También podemos impedir que datos de organización se copien y se peguen en aplicaciones personales, que es un tema delicado para que no salga nada de nuestro dispositivo corporativo. Podemos utilizar directivas de protección de aplicaciones en dispositivos y en aplicaciones no administrados, ¿de acuerdo? Entonces, es una ventaja el poder hacerlo en dispositivos no inscritos. También podemos utilizar el acceso condicional para restringir determinadas acciones, como por ejemplo, acceder al correo electrónico y a los archivos de la organización en el caso de que estén configurados, ¿vale? Entonces, aunque te descargues el correo electrónico y lo que intentes acceder con la cuenta, no vas a poder. Aunque intentes acceder al OneDrive, al SharePoint o a lo que tengamos en nuestra organización como fichero de datos, tampoco van a poder acceder si hemos configurado con el conditional access que así sea, ¿de acuerdo? Y, de nuevo, podemos eliminar los datos de la organización dentro de las aplicaciones, ¿de acuerdo? En esta parte. Entonces, también es un valor muy interesante. Y eso es todo de cara a la protección y de cara a la presentación de este servicio, ¿de acuerdo? Os agradezco, como siempre, mucho vuestra participación, vuestra atención, que hayáis compartido con nosotros este ratito de viernes. Os deseo un feliz fin de semana y, por supuesto, vamos a dejar varios minutos si tenéis cualquier duda que queráis que sea respondida ahora. Si no, en esta última plantilla, abajo a la derecha, tenéis un correo de contacto, ¿de acuerdo? Que estamos varios compañeros pendientes de ese correo. Cualquier duda que tengáis de lo que hayáis visto hoy de Intune o queráis desplegarlo o cualquier tema adicional, por supuesto, estamos absolutamente a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias de nuevo. Vamos a dejar varios minutos para las preguntas y eso es todo. Buen fin de semana. Gracias. 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 Bueno, pues como no hay ninguna pregunta, de nuevo, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a los asistentes. Hasta la próxima. Chao.